ya editado y tomé la decisión de suspender a nuestra productora tono relajo tono de que de que show para que vean vídeo nada nada qué tal mi gente sean más que bienvenidos a un nuevo vídeo del bloque tv el canal que te mantiene informado y activo con todo lo que pasa en el movimiento urbano recordándote que te suscribas y actives la campanita y deja tu opinión en la caja de comentarios que estaré leyendo lo a ver sus opiniones bueno bueno mi gente las redes sociales siguen prendidas y más ahora que carlos durán ha suspendido a su productora porque en la tarde de ayer en un gran vídeo de ellos estuvieron almorzando y lo que se pusieron fue a desperdiciar la comida algo que carlos durán no tolera sabiendo ustedes que en el país hay una baja de persona de población que está a falta muy falta de comida y entonces ellos lo que le están desperdiciando mi gente en realidad para mí carlos durán tiene razón porque algo muy importante como la comida no se debe estar desperdiciando no sé ustedes de sus opiniones en la caja de comentarios porque carlos durán para mí está haciendo lo justo suspenderla por estar desperdiciando algo muy necesitado en república dominicana y en algunos países bueno mi gente los invito a que se suscriban y activen la campanita de notificación para que el bloque tv te mantenga activo e informado con todo lo que pase en el movimiento urbano ahora pasamos al vídeo y tomé la decisión de suspender a nuestra productora tono relajo tono de que de que show para que vean vídeo nada nada está suspendida de ley nuestra productora yo sólo comuniqué anteriormente personalmente pero ustedes tienen que saberlo también sin disfrute de suelo hasta que tengamos una reunión ella y yo el show de carlos durán no va a aceptar este tipo de cosas sabemos que el show de carlos durán desde hace nueve años y medio lo que hace es ayudar al pueblo cada vez que puede y esto de estar malgastando desperdiciando la comida no lo vamos a tolerar a tolerar perdón yo salgo en el vídeo hasta riéndome con una risa nerviosa porque obviamente en el momento me está dando risa que hay un pleito que se arma un pleito ya está medio de relajo pero uno no está entendiendo lo que está pasando hasta que yo empecé a recoger yo quiero que ustedes vayan al vídeo vean mi cara cuando cambia que hay como una pausa y se ve incluso también yo entonces empiezo a echar ya el boch y decirle lo mal que lo hicieron y a eliminar personas porque porque yo recogiendo que me doy cuenta de todo el desperdicio de comida que sí que se lo dieron a los perritos sí pero eso es comida de humanos no de perritos tampoco le hace el mejor no lo aprovecha un cuerpo de un perrito eso era para humanos y también disculparme con delicia food porque esto no es el show de carlos durán hablaré con dilem pronto que yo entonces empiezo a echar ya el boch y decirle lo mal que como dijimos nos sentimos muy apenados lo que pasó esto ya no es chelcha esto no es relajo la comida no se desperdicia y ustedes lo saben por eso decidimos eliminar a las personas que estaban en ese relajo